Unos siete sujetos encapuchados con armas asaltaron el bus de la empresa Molina, en la que viajaba 40 pasajeros de Ayacucho a Huancayo. Muchos de ellos son comerciantes, se llevaban mercadería y fuertes sumas de dinero. ¿Quiénes han robado todo? Nos han robado todito lo que tenemos, somos comerciantes en la mayoría y nos han robado todo. ¿En su caso cuánto de dinero, qué es lo que ha perdido? Bueno, yo perdí algo de 3 mil soles y hay muchas personas que perdieron 7 mil, 8 mil soles. ¿Cuál es el negocio suyo? La venda de zapatos. El bus partió ayer a las 9 y 55 de la noche con rumbo a la ciudad incontrastable. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, cuando estaban a la altura del sector de Aco, los delincuentes interceptaron al vehículo, rompieron las lunas y golpearon al conductor del bus. De placa C2R 952. Bajaron a los pasajeros en el lodo, los amenazaron y maniataron. Señores, nos han atratado a la altura de pasando anco. ¿Cómo así, condenos un poco? ¿Cómo así los han sorprendido a ustedes? ¿Cómo los han tratado? ¿Los han atado? ¿Los han bajado al suelo? Nos han bajado, nos han tirado al suelo, como ven, todos llenos de barro. Nos han maniatado, nos han quitado todas nuestras pertenencias. No han tenido compasión de mujeres, nada. Había una señora con su niñita, igual la han maltratado. ¿No han tenido compasión tampoco de ella? Nada, nada, nada. Nos han arrebatado todo. ¿Usted qué casos le han robado? Tengo hecho una maleta entera con mercadería, mi celular, billetera, todo. ¿Cuánto dinero usted tendría en ese momento, caballero? 300 soles en efectivo. Y en mercadería, cerca de 800 soles. ¿A qué cosa vende? Tenía casacas. El monto de dinero que se llevaron aún no es exacto. Superaría los 20 mil soles en total, más los objetos de valor que se sustrajo como celulares, laptops, mercadería de zapatos, entre otros. Dos de la mañana aproximadamente, cerca al desvío de Cosme, ya cerraron la vía con un camión, que también había sido asaltado, un camión de zanahoria. Posteriormente nos sacaron, dispararon dentro del bus, subieron adentro y dispararon dentro. Menos más no impactó que nada, rompieron la luna posterior. Nos sacaron afuera, nos rebuscaron, nos quitaron billeteras, celulares, dinero en efectivo. Y bueno, lo único que nos sacaron fue ropa prácticamente. No solo este bus había sido asaltado, también un camión con carga de verduras. Los pasajeros llegaron a las 7 de la mañana al terminal de la empresa Molina, pidiendo que nos lleven a la comisaría para realizar la denuncia y que la policía dé con el paradero de los asaltantes.